Severo Ochoa de Albornoz fue un destacado bioquímico y genetista español, nacido el 24 de septiembre de 1905 en Luarca, Asturias, España, y fallecido el 1 de noviembre de 1993 en Madrid, España. Recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina de 1959 por sus importantes contribuciones en el campo de la bioquímica y la investigación del ARN. Ochoa estudió medicina en la Universidad de Madrid y posteriormente se trasladó a Alemania, donde trabajó con el famoso bioquímico Otto Wohrberg. Durante su tiempo en Alemania, Ochoa desarrolló un interés particular en el estudio de los procesos bioquímicos que ocurren en las células. En 1941, Severo Ochoa emigró a los Estados Unidos y se unió a la Universidad de Nueva York como investigador. Allí, trabajó en el Laboratorio de Investigación Médica del Hospital Montesinaí y más tarde en la Universidad de Nueva York. Fue en este periodo cuando Ochoa realizó una de sus contribuciones más destacadas. Descubrió una enzima llamada polinucleótido fosforilasa, y que luego fue conocida como ARN polimerasa, cuya función catalítica es la síntesis de ARN, ácido ribonucleico, la molécula necesaria para la síntesis de proteínas. Con esa enzima, Ochoa consigue por vez primera la síntesis del ARN en el laboratorio, a partir de un sustrato adecuado de nucleótidos, sus componentes elementales. Gracias a este descubrimiento, Ochoa se convirtió en el primer científico en sintetizar ARN en un tubo de ensayo, lo que allanó el camino para la investigación sobre el código genético y los mecanismos de la síntesis de proteínas. Un año más tarde, el bioquímico norteamericano Arthur Kornberg, discípulo de Ochoa, demuestra que la síntesis de ADN también requiere otra enzima polimerasa, específica para esta cadena. Severo Ochoa y su alumno Arthur Kornberg compartieron el Premio Nobel de Fisiología y Medicina de 1959 por sus descubrimientos. El descubrimiento de la enzima polinucleótido fosforilasa por Severo Ochoa fue importante porque permitió la síntesis de ARN en un tubo de ensayo. Esto significa que Ochoa pudo crear ARN artificialmente en el laboratorio, sin necesidad de células vivas. Esto fue un hito significativo porque el ARN desempeña un papel fundamental en la transferencia de información genética y la síntesis de proteínas en los seres vivos. Al poder sintetizar ARN en el laboratorio, los científicos pudieron estudiar más a fondo cómo se lleva a cabo este proceso y entender mejor los mecanismos subyacentes. El descubrimiento de Ochoa llenó el camino para la investigación sobre el código genético y cómo se traduce en la producción de proteínas. También abrió nuevas puertas para la comprensión de enfermedades genéticas y la búsqueda de tratamientos. En resumen, el descubrimiento de la enzima polinucleótido fosforilasa, o ARN polimerasa, permitió a los científicos sintetizar ARN en el laboratorio, lo que condujo a avances significativos en la comprensión de la genética y la biología molecular, y sentó las bases para futuras investigaciones y aplicaciones en medicina y biotecnología. Después de recibir el Nobel, Ochoa continuó trabajando en la Universidad de Nueva York y posteriormente se unió al Instituto Rocher de Biología Molecular en Natalie, Nueva Jersey. En la década de 1970, regresó a España y cofundó el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, ubicado en Madrid, que se convirtió en un destacado centro de investigación en biomedicina.